¿Resuelvo tu acertijo y solo encuentro silencio? ¿A quién voy a conocer? Hasta los necios parecen sabios cuando callan. Sin embargo, los hombres aprenden hablando entre sí. El silencio los hace más estúpidos. Cállate. Tu parloteo ofende a Dios. Hemos llegado. Que Cristo, cuyo terror espanta al fétido populacho, establezca conmigo una fuerte alianza. ¿Qué has aprendido de Dios? Que tiene el mismo miedo a la muerte que el mío. Igual que todo el mundo. Pero a través de nuestro Señor, podemos alcanzar la vida eterna en su presencia. Os habéis dejado ese detalle. ¿Todos los sacerdotes de Winchester son igual de dramáticos? Os jugáis la vida, rey Alfred. Os he invitado para hablar en igualdad de condiciones. No se aplican en Wessex las leyes hospitalarias danesas. ¿Entregasteis a Millar a ese vástago de la Orden de los Antiguos, la guerrera Fulke? Fulke era enemiga de Wessex. Pero parece que alguien había eliminado su amenaza de mis tierras. Si no sabíais que fui yo, os lo digo ahora. Impresionante. La Orden de los Antiguos se habrá visto mermada por su pérdida. ¿Cuánto sabéis de esta Orden? Esto solo y muy poco más. Esta carta, firmada por alguien que se hace llamar pobre soldado de Cristo, advierte de un complot contra mi vida. La Orca, la Pluma, la Daga, tres hombres ansiosos por mataros. Dos. El Obispo Elfer ha muerto. Y él era la Daga, por lo que tengo entendido. Y un humilde siervo de Dios, ¿esa debió de doler? Aún así, su muerte ha reforzado a la comunidad cristiana en Winchester. Rezo para que la muerte de sus colegas haga lo mismo. Os habéis enfrentado muchas veces a guerreros como yo, y muchas veces os han vencido o engañado. ¿Por qué confiáis en mí? Tengo hombres en Lunden y York que me envían informes sobre las vicisitudes de la guerra. No hace mucho, asesinaron en extrañas circunstancias a varias personas influyentes en esas ciudades. Cuando recibí esta carta del pobre soldado, no tardé en comprender el porqué de esos asesinatos. Desconozco tus motivos y lo que esperas obtener. Solo te pido que termines lo que has empezado antes de que esos pobres desgraciados hagan más daño a Inglaterra. Debería dejar que la Orden nos matase. Así conquistaríamos antes Inglaterra. Aunque extirpases los órganos, el cáncer no desaparecería. Entonces prometedme una recompensa generosa, como el peso de un rey en plata. Ay, bien. Tanta como puedas llevar encima. Mi algoacil, Goodwin, no estaba en su puesto esta mañana. ¿Confiáis en él? Goodwin estaba investigando las pistas de esta carta cuando desapareció. ¿Su último paradero? Su casa, junto a la Puerta Oeste. Quizá allí encuentres algo. Eivor, modérate mientras seas mi invitada. Mi ciudad no es un campo de batalla. Aún no, Excelencia, pero ese día llegará. El 188, la Puerta Oesteagtela, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Explora la zona asignando. 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 ¿Te cansas? ¿Te cansas? ¿Te cansas? El alguacil Selwyn ordenó la ejecución de un matrimonio por hurto y difamaciones. Pronto se llevará a cabo.